¿Qué onda? ¿Cómo están todos? Aquí Anchor con un nuevo video sobre la mejor música sin copyright que van a poder utilizar tanto para sus streams, sus videos de YouTube, sus videos de Instagram, absolutamente todo lo que hago. Bueno, antes de comenzar les quiero recordar a todos que estoy en vivo los lunes, miércoles y viernes en twitch.tv diagonal anchor-dv. Link en la descripción para que se den la vuelta y platiquemos un buen rato. Bueno, para comenzar les quiero comentar que voy a estar hablando de Streambeats. Si ya conocen Streambeats es básicamente eso. Entonces un like y ya se pueden retirar. Por favor quédense. Por favor. Pero bueno, vamos a estar hablando de Streambeats. Para los que no conocen Streambeats básicamente es un servicio, ¿se podría decir? Es, bueno, es algo en música que hizo un creador de contenido llamado Harris Heller, que este muchacho quiere ayudar a la comunidad con todos estos problemas que están habiendo, que estamos teniendo de copyright en todas las plataformas. Nos quiso ayudar y literalmente dijo, ¿saben qué? Pues voy a hacer mi propia música, es libre para todos. Así de fácil. Entonces, sí. Les voy a estar enseñando eso el día de hoy, donde podrán encontrar música. Ahora sí que de casi todos los géneros y donde cada mes va a estar sacando muchísima más música. Primero que nada, en la descripción les dejo el link que nos vamos a estar metiendo justo en este momento para descargar. Vamos a pasar para acá, que es streambeats.com. Ahí lo tenía abierto. Muy sencillo, cuando lo tengamos aquí nos va a llevar a esta página donde podemos elegir el género que queremos escuchar. Este género, como saben, si lo quieren usar para Twitch y dicen, ¿saben qué? No quiero descargar las canciones. O sea, tengo Spotify, tengo Apple Music, ¿por qué voy a estar descargando 20.000 canciones que quiero escuchar? Ok, aquí están los links, que si le damos clic nos lleva directo a Spotify. No lo voy a abrir ahorita. Bueno, ya lo abrí ahorita. Y aquí nos lleva directo a Streambeats Hip Hop, por ejemplo, que fue el que le picamos. Entonces, van a poder utilizarlo de esa manera. Es totalmente, totalmente libre de copyright. Lo pueden usar para todo ese contenido que quieran hacer en estas plataformas. Hasta en Facebook también. No lo mencioné. También Facebook se puede utilizar. Ok, fácilmente tenemos dos botones aquí en la parte de arriba donde tenemos escuchar. Que es donde estamos ahorita. Que este nada más nos pone donde la podemos escuchar. Que la podemos poner justamente aquí directo en la página. O podemos irnos a uno de estos servicios de streaming. Y la otra es crear contenido. Aquí podemos, bueno, ahora sí que descargar desde los tracks, los stems, los tabs. Y también la licencia de copyright. Así que si no se sienten seguros. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Anchor del futuro aquí. Anchor de una semana después aquí. Con decirles que, bueno, la página tuvo unos cuantos problemas cuando estuve grabando ese video. Lamentablemente, pero ya funciona perfectamente bien. Ahora sí, como les decía, si dan click aquí, pueden meterse y ver su contrato. Sus derechos que tienen sobre estas canciones para utilizarlas en estas plataformas que mencioné anteriormente. Que son YouTube, Twitch, Facebook, Instagram. Literalmente donde sea que ustedes creen contenido, pueden utilizar estas canciones. Y segundo, tenemos todo lo que es download tracks, download stems, tabs. Y bueno, obviamente si me meto tracks, ahora ya tenemos un folder aquí de Google Drive. Donde pueden encontrar los diferentes géneros distribuidos aquí en carpetas. Al igual que Stream Beats Originals, que de momento tenemos Kill It Anyway, Demon y Demon Stream Beats Originals. Bueno, si nos vamos a Synthwave, por ejemplo. Pueden encontrar todos los folders de Synthwave, que es este género. Aquí tenemos Renegade con todas sus respectivas canciones. No sé, nos vamos a Lo-Fi, Lo-Fi. Aquí tenemos todos, tanto los singles como los álbumes completos. Nos metemos a Neko, por ejemplo. Y aquí tenemos todas las canciones de Neko. Y cosas así por el estilo. Bastante, bastante sencillo. No sé por qué tengo el revés a esto. Gracias. Bastante, bastante sencillo. Como les digo, todas estas sin ningún problema las pueden usar en todas estas plataformas. De hecho, son todas estas canciones las que se escuchan aquí al fondo de mi video. Son justamente de Stream Beats. Así que sí, muchísimas gracias a todos. Esto fue un muy, muy pequeño video. Pero para ayudarles a muchas personas que veo que no conocen estas canciones que son bastantes. Hay de varios géneros y todo. Y son totalmente libres de uso para plataformas para crear contenido. Y pues no tienes que estar googleando y buscando videos de YouTube. Y luego preocupándote porque tal vez si te pongan un copyright strike y cosas de ese estilo. Con estas canciones no vas a tener ni un solo problema. Bueno, eso fue todo de mi parte. Muchísimas gracias a todos por ver. Recuerden que un like ayuda muchísimo al canal. Y suscríbanse para ver más contenido como este. Rápidamente les recuerdo a todos que estoy en vivo los lunes, miércoles y viernes en twitch.tv. Diagonal en corguen bajo dv. Link en la descripción para que se den la vuelta y platiquemos un buen rato. Déjenme cualquier pregunta que tengan en los comentarios. O cualquier idea de video que quieran que haga. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo video o el próximo directo. ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Adiós! Ok, vaya primero por él. ¿Qué fue eso? ¿Dónde está el aliado? El aliado bajó luego. Bueno, el aliado ya murió. ¡Chale! ¡No! ¡No!